La decimotercera edición del concurso de decoración navideña que organiza la Asociación de Empresarios de Aracena tiene ya ganadores. El jurado ha elegido este año a las empresas Panadería y Pastelería Gran Vía como mejor escaparate y al restaurante Montecruz como mejor decoración de interiores. Los jueces representantes de distintas asociaciones de la localidad han reconocido el esfuerzo por la decoración y el embellecimiento con motivación navideña de estos dos establecimientos. Bueno, estamos muy agradecidos por haber recibido este premio este año por el mejor escaparate y porque realmente lo elaboramos cada año con bastante antelación y con mucha ilusión con la intención de comunicar a nuestros clientes lo mejor de nosotros, transmitir el espíritu, el sentido de la Navidad que es la comunicación, la cercanía con nuestros clientes y con todo el mundo que se acerca. Bueno, este escaparate este año hemos decidido darle un tono distinto, le hemos puesto el color rosa que no es muy característico de la Navidad por también darle cierta originalidad. Hemos expuesto todos nuestros productos navideños como son nuestro pan de Cádiz, nuestros turrones, nuestras trufas, nuestras yemas, el mazapán, los mantecados, nuestro roscón de reyes, siempre adornados y decorados de la forma más bonita que podemos. Nosotros somos en la Pastelería Gran Vía un equipo de gente que bueno, nos dedicamos a eso, a dar lo mejor de nosotros mismos y también a trabajar unidos en un equipo bastante coherente y bastante cohesionado. Y bien, y el escaparate es el producto del esfuerzo no solamente mío sino también de todas las personas que trabajamos aquí. Sí, estamos orgullosos y también agradecidos. El AFOE todos los años realiza una buena labor en la campaña navideña pues con todas las actividades para niños que realiza, este premio que también es una motivación más para las empresas, para vivir nuestras navidades y también bueno, también es algo llamativo para estimular el consumo y la celebración navideña en general. Bueno, pues afortunadamente muy bien, ¿no? Hemos empezado el año con buen pie, nunca mejor dicho. Nosotros siempre procuramos que nuestro restaurante tenga un ambiente cálido y con una distinción navideña, por supuesto, en cada época ya vamos buscando alguna cosita relacionada con ella y en este caso, pues bueno, la Navidad para nosotros forma parte de la estructura de Montecruz ya que la fecha, pues eso, es muy bonita y se merece que tengamos un motivo para que nuestros clientes se sientan más confortables también, además de la comida, ¿no? Bueno, pues hemos puesto un par de árboles de Navidad. El año pasado montamos también arriba. Este año teníamos, nos cogió un poco la cosilla y arriba hemos montado menos, pero aquí abajo pues hemos puesto este tan bonito que tenemos así con tonos verde y rojo, después ahí dentro también en el otro comedor hemos puesto uno con otros tonos distintos y de lo que se trata, pues eso, de hacer que esté ambientado a lo que tenemos ahora mismo, que es precisamente una Navidad magnífica y que la gente pues que lo vea bonito. Nunca habíamos recibido un premio de estas características y la verdad es que nos sorprendió porque, bueno, estas cosas se hacen sin pensar en que te vayan a premiar por ello, ¿no? Pero bueno, también pues sí, te sientes a gusto y tú dices, bueno, pues afortunadamente estamos haciendo también en este aspecto las cosas bien y nos sentimos muy orgullosos y agradecidos a la FOE y al jurado que ha venido a nuestro restaurante y que ha visitado todas las empresas y que, bueno, afortunadamente pues nos ha tocado a nosotros este año ser los distinguidos. Especialmente destacable ha sido este año el gran número de participantes que ha llegado a la cifra de 29. Entre ellos había empresas que forman parte de diferentes sectores, lo que enriquece aún más a esta iniciativa con la que la Asociación de Empresarios de Aracena pretende animar a los distintos establecimientos a participar de manera activa de la temporada navideña, poniendo un toque de color y optimismo en sus interiores y exteriores.